Hola a todos, mi nombre es Ana Paula Zahá Torres de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Moneta Pizarro de la misma universidad. Y estamos aquí para presentar nuestro trabajo titulado Estabilidad dinámica de la pobreza multidimensional en Argentina. Esta es la forma en la que vamos a estructurar nuestro trabajo. Voy a comenzar con una introducción. La definición y medición de la pobreza son temas controversiales y ciertamente esenciales para el diseño de políticas públicas eficaces. El método tradicional que se basa en la línea de pobreza monetaria ha sido fuertemente cuestionado por el paradigma multidimensional que postula en cambio la necesidad de considerar otras dimensiones no monetarias, tales como la educación y el empleo, entre otras. Investigaciones recientes en Argentina que adoptan esta concepción multidimensional de la pobreza, si bien recurren de manera apropiada a la técnica estadística del análisis factorial robusto para la identificación y medición de esas dimensiones, no prestan debida atención a la fiabilidad y la validez de las mediciones obtenidas. Y uno de los principales problemas es que justamente no verifican la invalencia longitudinal. Final, el cumplimiento de esta propiedad es lo que asegura que la forma de identificar y de medir las dimensiones latentes y surdacentes sea estable en el tiempo. Y si esto no sucede, entonces los cambios que uno observa a lo largo del tiempo pueden ser reflejos de alteraciones en lo que está siendo medido, es decir, cambios en la estructura dimensional de la pobreza, en lugar de, en cambio, modificaciones en los niveles de los conflictos. Entonces, la evaluación de esta propiedad de la invalencia longitudinal se vuelve crítica para derivar conclusiones válidas respecto a la variación de la pobreza multidimensional en el tiempo, y sobre todo para realizar recomendaciones de política. El objetivo de este trabajo es, entonces, examinar justamente la estabilidad dinámica de la pobreza multidimensional en la Argentina, a través de un análisis de invalianza longitudinal, que vamos a aplicar sobre modelos robustos de análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio. Pasamos ahora al marco teórico. El marco teórico que mejor respalda a este enfoque multidimensional de la pobreza es el llamado enfoque de las capacidades de zen. Este enfoque se basa en dos conceptos básicos, que son las capacidades y los funcionamientos. Las capacidades son todo aquello que un individuo es capaz de hacer o ser, es decir, son las verdaderas libertades que tiene una persona. Los funcionamientos, por su parte, son las realizaciones de esas capacidades. Lo que efectivamente observamos son los ser, estar, los hacer. Y entonces, bajo este enfoque, ¿cómo definimos la pobreza? Bueno, se puede definir como la escasez de capacidades para alcanzar la vida que se desea. Y entonces, los recursos monetarios son una de estas capacidades, pero no es el único, pueden haber otras. Respecto a los datos, hemos utilizado datos de hogares relevados por la encuesta permanente de hogares, correspondientes a los cuartos trimestres de los años incluidos en los periodos que van del año 2003 al 2006 y del 2016 al 2019. Elegimos estos dos periodos para evaluar la invarianza en dos sentidos. Por un lado, entre años consecutivos dentro de un mismo contexto macroeconómico, y por otro lado, entre periodos correspondientes a distintas fases del ciclo económico. Los años 2003 a 2006 corresponden a un periodo de recuperación, mientras que los años de 2016 a 2019 a uno de recesión. Siguiendo un estudio previo de nuestro propio equipo de investigación, seleccionamos como base de partida un conjunto de 18 variables indicadoras de distintos tipos de carencias. Con estas variables quedó conformada una matriz de datos binarios con celdas de 0 y 1, indicando el valor 1, que ese hogar carece de determinado tipo de recursos, servicios o condiciones, y el valor 0, que ese hogar no carece de esos recursos. En base a la teoría, estas 18 variables indicadoras las agrupamos en cinco dimensiones de partida inicial. Una dimensión relacionada con la capacidad económica o con los ingresos monetarios. Una dimensión relacionada con la infraestructura y con las condiciones de la vivienda. Otra asociada al medio ambiente sociodemográfico. Una cuarta dimensión relacionada con el acceso a servicios de salud. Y una quinta dimensión que tiene que ver con la inclusión social, asociada a su vez con diversas etapas de la vida de las personas, muy relacionadas con variables de empleo, educación y seguridad social. Respecto a la metodología, en primer lugar, comenzamos aplicando un análisis factorial exploratorio sobre el 50% de la muestra para evaluar la validez convergente, la validez discriminante, la adecuación de los datos y la consistencia interna de las dimensiones. Para este análisis factorial exploratorio, dada la naturaleza binaria de nuestros datos, utilizamos una matriz tetracónica de correlaciones. Como método de extracción de factores, usamos el deje principales. Para decir el número de factores a retener, combinamos la regla clásica de Kaiser-Gutman con el gráfico de sedimentación. Como método de rotación de factores, elegimos el método PROMAX, que es un método de rotación oblicua, que facilita la interpretación de los resultados. Para la adecuación de los datos, analizamos el índice de Kaiser-Meyer-Holkin y, finalmente, para la consistencia interna, el coeficiente alfa ordinario. Nuestro segundo paso fue aplicar un análisis factorial confirmatorio sobre el 50% restante de la muestra para evaluar la bondad de ajuste propuesto en la etapa exploratoria. Para estimar los parámetros del modelo, en esta parte utilizamos el método de distribución asintótica libre, adecuado ante la falta de normalidad de los datos, de las variables. La desventaja de este modelo es que no permite contar con muchos indicadores de bondad de ajuste, solo se puede usar la raíz del residuo cuadrático medio estandarizado. Por último, en tercer lugar, hicimos el análisis de invarianza longitudinal, evaluando de manera secuencial diferentes restricciones de igualdad sobre los parámetros del modelo. El primer paso de esta etapa fue verificar que la estructura factorial tuviera la misma forma a través del tiempo, la llamada invarianza configuracional. El segundo paso fue contrastar la igualdad de las cargas factoriales, a través de los años y de los periodos analizados. Es lo que se denomina la invarianza de él. Luego agregamos la igualdad de interceptos y, por último, la de las varianzas y covarianzas. Para todo este análisis de invarianza en el tiempo, estimamos los sucesivos modelos, mediante máxima verosimilitud, con errores estándares obtenidos a través de Bootstrap, porque si bien computacionalmente requiere mucho más esfuerzo, nos recompensa con mayor número de indicadores de bondad de ajuste. No utilizamos el típico contraste de diferencia entre los valores observados de los estadísticos chi cuadrado, ni siquiera la corrección de Satorra-Bendler, porque en muestras grandes no tiende a distorsionarse y a rechazar siempre la hipótesis nula. En lugar de ello, lo que hicimos fue seguir las recomendaciones de Sokolov y observamos en cuánto cambiaban el índice de ajuste comparativo, el CFI, el error cuadrático medio de aproximación, RMSEA, y la raíz del residuo cuadrático medio estandarizado, SRMR. Pasando ahora a los resultados, en las siguientes tablas podemos ver los resultados del análisis factorial exploratorio. Esta tabla corresponde al periodo 2003-2006. Podemos ver que tenemos tres factores principales en donde distintos indicadores han saturado, cada uno de ellos con una carga factorial mayor a 0,60. En la próxima tabla podemos ver los mismos resultados para el siguiente periodo, 2016-2019. Como se puede analizar, para ambos periodos se pueden identificar los mismos factores, con los mismos indicadores, saturando en cada uno de ellos, que tienen una clara interpretabilidad, que corresponden a vivienda, por un lado, ingresos y entorno, por otro lado. El índice KMO resultó meritorio para ambos periodos y también el alfa ordinal, denotando una buena consistencia de las subescalas. Pasando al análisis factorial confirmatorio, también podemos ver que el indicador de bondad de ajuste, SRMR, arrojo también muy buenos resultados. Recordemos que menor a 0,05 es muy bueno y aceptable, menor a 0,10, lo cual es un muy buen ajuste. Por último, analizamos la invarianza longitudinal. Lo que primero hicimos fue ubicarlo dentro de cada periodo y comparar en los años consecutivos. En ese sentido, el modelo sin restricciones, es decir, el que se denomina de invarianza configuracional, ha tenido un muy buen ajuste absoluto, con lo cual aceptamos la invarianza de forma. Luego restringimos las cargas factoriales, a ser constantes en el tiempo, y el ajuste absoluto también fue muy bueno, pero también no fue el relativo, que es el que nos importa. Los cambios en los indicadores de bondad de ajuste han sido, en todos los casos, menores a los límites tolerados, y por lo tanto, confirmamos la invarianza de él. Cuando restringimos también los interceptos, a ser invariantes en el tiempo, en ese caso, la caída de uno de los indicadores de CPI, excede el límite admitido. Por lo tanto, no podemos aceptar la invarianza longitudinal fuerte, con lo cual, el máximo nivel alcanzado entre años consecutivos es la invarianza longitudinal de él. ¿Qué pasa con la invarianza entre periodos? Bueno, la invarianza configuracional se acepta, ya que vimos que tenía un excelente ajuste, cuando lo analizamos en el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, pero cuando restringimos las cargas factoriales, a ser invariantes, la caída en uno de los indicadores de bandera de ajuste, supera el umbral tolerado, y por lo tanto, no podemos pasar al siguiente nivel de invarianza. Es decir, que el máximo nivel de invarianza alcanzado entre periodos es la invarianza configuracional. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos resultados? Bueno, los resultados indican, en primer lugar, que tres dimensiones sustancia serían a la pobreza en Argentina. Y estos son capacidad económica, condiciones de infraestructura de la vivienda, y entorno sociodemográfico. En primer lugar, el nivel máximo de invarianza alcanzado para años consecutivos dentro del mismo contexto fue la invarianza débil, nivel que, recuerden, establece que las cargas factoriales sean constantes en el tiempo. Por otro lado, la evaluación entre periodos alcanzó como máximo nivel la invarianza configuracional o de forma, asegurándose únicamente, entonces, la igualdad de la estructura factorial de un periodo o de otro. Estos resultados no son triviales, ya que condicionan los resultados dinámicos de la pobreza multidimensional, restringiendo así las conclusiones a las que pueden arribarse al comparar resultados de un año a otro, y más aún en periodos con contextos económicos diferentes. Entre las conclusiones del trabajo encontramos también las limitaciones y futuras líneas de investigación. Como seria limitación, nos parece muy importante advertir sobre la falta de un instrumento de recolección de datos, especialmente diseñado para capturar las diferentes dimensiones de la pobreza. En Argentina, la única encuesta a nivel nacional que contiene datos útiles para esto es la encuesta permanente de hogares, pero es muy incompleta y limitada. La segunda limitación del trabajo tiene que ver con los métodos de estimación de los modelos de análisis factorial. La naturaleza binaria de las variables indicadoras que hemos utilizado no permite demasiada libertad en la elección de estos métodos. Una posibilidad que nosotros no exploramos en este trabajo y por lo tanto abre una línea para continuar con la investigación es aplicar modelos generalizados de ecuaciones estructurales, los llamados GCN. Otra posible forma de continuar con el trabajo es avanzar en la estimación de puntuaciones factoriales, es decir, en la medición propiamente dicha de la pobreza en cada una de las dimensiones que se encuentran. Por supuesto que en este camino habrá que sortear de alguna manera los típicos problemas de arbitrariedad en la definición de los umbrales de la pobreza. Por último, también puede ser interesante intentar estimar un modelo factorial de segundo orden. Esto es evaluar que las dimensiones que resultan del estudio son realmente manifestaciones de un constructo de orden superior que sería la pobreza mía. Muy bien, con esto finalizamos la presentación de nuestro trabajo que se titula Estabilidad Dinámica de la Pobreza Multimensional en Argentina. Esperamos que haya resultado de interés. Cerramos entonces con, para aquellos que estén interesados, las referencias bibliográficas que hemos citado a lo largo de este, durante este video. ¿Sí? Muchas gracias.